María Andrea nació aquí, viendo los beneficios de una cosecha tras otra, mientras crecía ese amor por el trabajo del surco. Recuerda aquellos días en que su padre arrendatario se convirtió en el dueño de su espacio con la reforma agraria. Eso fue, imagínense, tener las tierras que pagabas una renta por ellos, y que tenías que servir al propietario, y que ya fueran propias de ellos, y que las producciones fueran de ellos. Fue algo muy grande. Quise seguir el ejemplo con la agricultura. Y eso para mí ha sido lo principal. Día a día me estoy acordando de él, porque bastante que trabajó, y no pudo ver los logros que hemos tenido nosotros. Hoy, cuatro hectáreas de tierra bajo su cuidado, le regalan una amplia variedad de hortalizas a partir de la germinación de cada postura. Del semiprotegido al huerto, una rutina que encuentra otras manos femeninas. Y ellas aquí ya hacen todo lo mismo, guataquean, que chapean, que escardan, que siembran las semillitas. Ellas desde que comienzan a sembrar las semillitas en los cepellones, hasta trasplantarlas para el campo, sembrarlas, cultivarlas todo el tiempo, hasta recolectarlas y empacarlas para entregar la producción. La finca San Juan Bautista recibe las bondades del proyecto Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, ProSan, con 54 paneles solares que desde el año 2017 permiten el riego efectivo del área cultivable. Nosotros contamos con sistemas de riego diésel. Ellos decidieron por parte del proyecto potenciarlo con sistemas eléctricos de paneles solares, con toda la tecnología de riego por expansión. El objetivo del proyecto es acelerar la producción sostenible en los municipios, principalmente en cinco municipios. Dentro de eso es el nuestro. También con la asesoría de especialistas de diferentes institutos, como el Instituto de Suelo, el Instituto del INIFA, el IAIR. Además le ponen ciencia a lo que hacen y siguen rigurosamente un principio de la agroecología, la utilización de productos biológicos. Protagonistas de estos tiempos, una abuela allana el camino del nieto, que muy pronto se convertirá en ingeniero agrónomo para seguir una tradición familiar. Orgullo, entrega y reciprocidad que también crecen en el campo. Junior Cruz y Yarima Córdoba, especial para la Mesa Redonda. ¡Gracias! ¡Gracias!